Médicos suplican que tomes esta mezcla de tomillo y jengibre. Adiós dolores y problemas digestivos. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. A continuación te diré los beneficios de los dientes y de este té mientras te enseño su preparación. Jengibre. Pelamos un jengibre y lo cortamos en pedazos. Jengibre. Pelamos un jengibre y lo cortamos en pedazos. A quemar grasa corporal. También ayuda a combatir la acidez, evitar los gases intestinales, protege el estómago contra las úlceras, ayuda a evitar o reducir las náuseas y los vómitos durante el embarazo. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes. También tiene propiedades antioxidantes. Estas ayudan a prevenir enfermedades como gripes, resfriados y envejecimiento prematuro. Ayuda a controlar la presión arterial. Incluso podría prevenir el cáncer colorectal. Déjame saber en los comentarios si te gusta el jengibre. Limón. Cortamos un limón por la mitad y exprimimos el zumo de este. Limón. Cortamos un limón por la mitad y exprimimos el zumo de este. Es una fruta con propiedades diuréticas que ayuda a eliminar toxinas y a prevenir la acumulación de líquidos. Mejora la digestión, promueve el tránsito intestinal y evita que las grasas se acumulen en el organismo. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. Los expertos dicen que el ácido cítrico de los limones puede complementar los ácidos estomacales naturales para ayudar a descomponer los alimentos. El limón no solo tiene beneficios para el estómago, sino para la salud de todo el cuerpo, ya que ayuda a evitar muchas enfermedades. Dime en los comentarios si sueles beber té con limón para la salud. Tomillo. Vamos a necesitar tres ramitas de tomillo. El tomillo tiene propiedades antibióticas y digestivas, por lo que ayuda a mejorar la digestión. Evita la formación de gases, el estreñimiento y la retención de líquidos. También tiene propiedades antipuréticas. Esta también ayuda a mejorar la digestión. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes. El tomillo. También se usa como un antibiótico natural. Ayuda a evitar infecciones. Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que ayuda a evitar dolores abdominales o dolores de cabeza. También ayuda a evitar dolores articulares o musculares. Dime en los comentarios si conocías estos beneficios del tomillo. Ahora, en una olla, ponemos un litro de agua a hervir y después echamos el tomillo y el jengibre. Lo dejamos hervir a fuego medio por 15 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de los 15 minutos apagamos el fuego, colamos el té y le echamos el zumo de limón. Mezclamos y listo para beber. Puedes tomar este té dos veces a la semana, por las noches. Los ingredientes de este té te lo vuelven excelente para cuidar la salud estomacal. Ayuda a evitar los gases, las infecciones y úlceras en el estómago, la retención de líquidos y el estreñimiento y a eliminar dolores abdominales. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con tus familiares y compañeros. También tiene propiedades digestivas y antipuréticas. Estas mejoran la digestión y agilizan el metabolismo. Este té también ayuda a mejorar la circulación sanguínea, a evitar enfermedades degenerativas y a depurar el cuerpo. Si llegaste al final del video te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares.